FUISTE EL VERBO EN EL PRINCIPIO UNIGENITO DE DIOS EL MISTERIO DE TU GLORIA REVELADO EN TU AMOR CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES EL NOMBRE DE JESÚS MI REY CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES NADA SE IGUALA A EL CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES DEJAS AL CIELO POR SALVARME Y ME VINISTE A RESCATAR MI TRANSFRECIÓN TU PERDONASTE NADA NOS SEPARARÁ MI TRANSFRECIÓN TU PERDONASTE CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES 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 CUÁN HERMOSO SU NOMBRE ES